Por siempre te amaré, yo te amaré, mi hija te dejaré, yo te amaré, por siempre te amaré. ¡Aplausos, aplausos! Buenas tardes, Rubín. Hoy la bomba ha pasado bien Todo el mundo hace brincando, bailando, saltando, gozando A nivel de bachata, merengue, sacha, reggaetón Con grupo X-Terran Y seguimos en bachata Turco, suéltala Un, dos, tres, ya Con los años que no se parecen, a mí Mi vida no se les va a sufrir Nunca hay tiempo de mil veces en el cielo Pero no se me doy la mentira Sufro, mi lloro, me lo impotenciales Y duele, duele, duele Y duele, duele, entonces a él Quisiera llorar, ¿cómo es? Quisiera llorar No sabré que no estás a pasar Y miras atrás Y me refiero a la ignorancia Quisiera llorar No sabré que no estás a pasar Ok No sabré que no estás a pasar Que tú ya no pongo en tu nada Check it out, girl Una bulla a las mujeres Seguimos ahora Pero bailando merengue Si te me pego 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 Si te me pego